Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 30 de octubre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Alonso Rodríguez. Cada 30 de octubre la Iglesia Católica celebra a San Alonso Rodríguez, un padre de familia que perdió a todos sus parientes, se hizo jesuita y se santificó siendo portero. San Alonso Rodríguez nace en España en 1533 en una familia de comerciantes. Siendo joven se casa con María Suárez. Más adelante los negocios empiezan a ir mal y en este contexto mueren su hijita, su esposa, después de dar a luz un niño y luego su mamá. El santo vende su negocio y se muda con su hijito a la casa de sus dos hermanas, solteras y muy piadosas quienes le enseñaron a meditar. Tuvo una visión de la felicidad del cielo y empezó a frecuentar mar los sacramentos. Años después muere su hijo y San Alonso encuentra consuelo en Dios. Luego pide ser admitido a los jesuitas pero los religiosos intentaron disuadirle por tener casi 40 años, por su delicado estado de salud y por no contar con estudios acorde con el sacerdocio. Sin embargo, mantuvo su esperanza recordando a San Ignacio de Loyola, que también entró tarde a la vida religiosa. El provincial de los jesuitas lo aceptó como hermano lego y después de terminar el noviciado fue enviado al colegio de Montesión, en Palma de Mallorca, donde lo nombraron portero. Uno de sus discípulos fue San Pedro Claver, que estudiaba en el colegio. San Alonso lo entusiasmó y alentó para trabajar en América. Más adelante, los dos serían canonizados juntos en 1888. En ocasiones le preguntaron a San Alonso el por qué no era más duro y áspero con ciertos tipos inoportunos y él respondía. Es que a Jesús, que se disfraza de prójimo, nunca lo podemos tratar con aspereza o mala educación. Un día que las tentaciones impuras lo atormentaban muchísimo, pasó por una imagen de la Virgen y le gritó en latín, Santa María Mater Dei Memento Mei, Santa María Madre de Dios, acuérdate de mí. Las tentaciones desaparecieron y se convenció de que la Virgen tiene gran poder para alejar espíritus impuros. Durante el día rezaba varios rosarios y se llenaba de alegría cuando la Madre de Dios se le aparecía. Tuvo los dones de la visión y curación. Partió a la casa del Eterno Padre un 31 de octubre de 1617 diciendo Jesús, Jesús, Jesús. San Alonso Rodríguez, queridos amigos, nuestro santo para el día de hoy.